Llevé a mis hijos pequeños a ver la película Avengers Infinity War. Sorprende que nadie haya advertido el mensaje fascista triunfante que transmite y legitima formas de genocidio y es para niños. No creo que haya ingenuidad en Marvel. Pediré a autoridades evaluar e intervenir. Avengers, la película de superhéroes y villanos, está en la mira por este tipo. Se trata de la película con mayores ingresos en su apertura en la historia, 630 millones de dólares. Y eso que aún no se ha estrenado en China. Pero en Colombia la discusión no es esa, sino si es apta o no para menores. En Estados Unidos solo se permite el acceso a niños mayores de 13 años, mientras que aquí es apta desde los 12 años. Sin embargo, hay salas de cine en Colombia que la catalogan como aptas para mayores de 100. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se atreve a comparar una película de ciencia ficción dando un comentario tan ingenuo y tan ignorante? Realmente la película es mundial y es una serie de muchas películas de más de 10 años de Marvel, entonces no tiene por qué meterle política a eso. La película tiene un poco mucha violencia en sí y pues para los niños como que no le deja mucho que pensar sino como en violencia y esas cosas. Creo que una película es una película, uno puede contar cosas de la vida real, pero es una película de ficción. Al parecer la película sí despierta diferentes pasiones entre sus espectadores. Lo importante es que usted vaya a las salas de cine y sepa que esta es una ficción, que realmente los elementos de realidad presentes en ella son muy pocos. ¿Quién y cómo decide en Colombia la clasificación de las películas? Las hace un comité de cinco personas adscrito al Ministerio de Cultura, un académico, un psicólogo, un abogado, un padre de familia y un cineasta. Ellos se reúnen y dependiendo de su criterio ofrecen una clasificación personal que registran en un documento. Luego exponen sus argumentos y de ahí sale la categorización final. Gracias. 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 Gracias.